Ministerio del Interior Como Ministerio del Interior, como Comisaría de Intendencia y Policía Nacional Estamos haciendo el control para evitar la especulación y la alteración de precios Con el objetivo de evitar que se juegue con el bolsillo de la ciudadanía Como Ministerio del Interior, como Comisaría de Intendencia y Policía Nacional Estamos haciendo el control para evitar la especulación y la alteración de precios Con el objetivo de evitar que se juegue con el bolsillo de la ciudadanía En este caso nos encontramos con aproximadamente 5 citaciones al momento Por no exhibir precios de una persona detenida Porque está alterando los precios del producto Las citaciones son de manera preventiva, se acerca la persona, el administrado Y firmamos un acta de compromiso para que en adelante exhiba los precios de manera obligatoria No abusen en los precios, cualquier denuncia, háganlo en las tendencias políticas En las comisarías de policía, en las intendencias El 99% de los productos está al precio de la lista referencial que nos da el MAGAP Es decir, está al mismo precio inclusive más barato En este caso tenemos un problema con el ABA, que está aquí El saco está a 19 dólares y la señora está vendiendo a 25 dólares Entonces vemos que está alterando los precios y eso no lo vamos a permitir como Ministerio del Interior Estamos realizando como Intendencia y como comisarías de aquí en la provincia Y aquí en la ciudad de Quito todas las semanas Y también a la víspera de un feriado de Semana Santa Precautelando que se venda los productos al precio que es Evitando la especulación y la alteración de precios Es obligación, inclusive los precios son públicos Tenemos en la página web del Ministerio de Agricultura Los precios que se actualizan los cinco días primeros de cada mes Entonces, a la ciudadanía, no nos dejemos de engañar Y en segundo lugar, ingresemos a la página web del MAGAP Y veamos a qué precios es Ministerio del Interior